Bienvenidos chicos, en este vídeo vamos a estudiar lo que es una reacción elemental y no elemental. Vamos a ver cómo influye la temperatura en la velocidad de reacción, así como, dependiendo de la forma que tenga la ecuación cinética, la variación de la concentración de alguno de los reactivos puede hacer que la velocidad varíe o no varíe y en qué forma lo hace. Venga, vamos a ver que es muy sencillo. Bien, en este problema se nos da la reacción A más B para dar C y se nos dice que es de segundo orden respecto de A y de primer orden respecto de B. Y nos pide que escribamos la ecuación de velocidad de este proceso. Bien, como saben, la ecuación de velocidad adquiere esta forma. La velocidad es igual a una constante cinética por la concentración de tres reactivos, elevados a unos exponentes que a priori no sabemos, se determinan de forma experimental. Bien, la velocidad de reacción viene de ala en moles partido por litro y por segundo, siempre. La constante cinética, sus unidades dependerán de la forma que tenga la ecuación. Y alfa y beta son los exponentes que se les llama órdenes parciales de reacción. En nuestro caso, como nos lo han dado, pues tenemos que alfa vale 2 y beta vale 1. Y por tanto, la ecuación cinética será V igual a K por la concentración de A al cuadrado y por la concentración de B. Bien, en el apartado B se nos pregunta si es esta reacción un proceso elemental. Bien, es muy importante tener en cuenta, tener claro, que es un proceso elemental. Se dice que una reacción es elemental cuando transcurre en una sola etapa. Esto es importante porque en ese caso su ecuación refleja exactamente el mecanismo por el que transcurre, porque la etapa es única. Y todavía más importante es que los órdenes, en ese caso y solo en ese caso, los órdenes coinciden con los coeficientes estequiométricos. Es decir, que si esta reacción que nos han dado fuese elemental, su velocidad sería V igual a K por la concentración de A y por la concentración de B, porque sus exponentes son 1, son los coeficientes estequiométricos. En este caso, la reacción transcurriría que una molécula de A choca con otra de B y produce el producto C. Pues bien, se dice que una reacción no es elemental sino compleja cuando transcurre en más de una etapa. Y por tanto, su ecuación, lógicamente, no refleja el verdadero mecanismo por el que transcurre, no refleja las etapas. Por ejemplo, la reacción del carbono con el oxígeno para dar dióxido de carbono no transcurre en una sola etapa como pone la reacción, sino que transcurre en dos etapas secuenciales. Primero, el carbono reacciona con media molécula de oxígeno y produce monóxido de carbono. Y en una segunda etapa, el monóxido de carbono reacciona con media molécula de oxígeno y produce dióxido de carbono. Es importante también tener muy en cuenta que cuando la reacción no es elemental sino compleja, los órdenes, los exponentes, no tienen por qué coincidir con los coeficientes estequiométricos, ya que la reacción escrita, la ecuación escrita del proceso, no coincide con el verdadero mecanismo. En nuestro caso, observamos que los exponentes, los órdenes, no coinciden con los números estequiométricos. Por tanto, nuestra reacción no es elemental sino compleja. Bien, en este apartado se nos pide que digamos las unidades de la velocidad de la reacción y de la obstante cinética. Como saben, la velocidad se define como el número de moles de una sustancia que reaccionan por unidad de volumen y por unidad de tiempo. Por tanto, sus unidades no pueden ser otras que moles partido por litro y por segundo. En cuanto a las unidades de la constante cinética, hay que calcularlas en cada proceso según su ecuación de velocidad mediante un análisis dimensional. En nuestro caso, la velocidad de reacción viene dada por K por concentración de A al cuadrado y por la de B. Escribimos las unidades que conocemos. Las de velocidad son moles partido por litro y por segundo. Las de la constante no las sabemos, las ponemos entre corchetes. La concentración de A es moles por litro, pero al ir al cuadrado son moles cuadrado partido de litros cuadrados. Y la de B son moles por litro. Si ahora simplificamos moles por litro a la izquierda y a la derecha, se nos queda que las unidades de K son litros cuadrados partido por segundo y por mol cuadrado. En este apartado se nos pregunta cómo variarán la velocidad y la constante si se duplica la concentración de A. Bien, la constante, como su nombre indica, es constante y no depende de nada, solamente de la temperatura. Es decir, no depende de la concentración de los reactivos. En contra de la velocidad, sí que depende de la concentración de los reactivos. La ecuación cinética la conocemos, que es esta, y por tanto observamos que cuanto mayor es la concentración, mayor es la velocidad. Bien, si llamamos C sub cero a una concentración inicial del reactivo A, obtenemos que esa velocidad en ese caso sería esta, K por C cero cuadrado y por B. Si ahora duplicamos la concentración de A, ahora tendremos 2 por C sub cero, y la sustituimos en la ecuación de velocidad, donde pone concentración de A, ponemos 2C sub cero, todo eso elevado al cuadrado. Por lo tanto, si ahora desarrollamos el paréntesis, se nos queda que obtenemos un valor que es exactamente 4 veces el de la velocidad inicial. Por tanto, observamos que al duplicar la concentración de A, se multiplica por 4 la velocidad. Esto, como hemos visto, se debe al hecho de que la velocidad depende de la concentración de A al cuadrado. Bien, ¿y cómo afectará a la velocidad y a la constante una disminución de la temperatura? Bien, pues ya vimos que la constante de la velocidad, y por tanto la velocidad de la reacción, depende de la temperatura, ya que de la temperatura depende el número de choques eficaces que hay entre moléculas de reactivo para pasar a producto, vencer la energía de activación y pasar a producto. Ya vimos que cuanto mayor es la temperatura, hay más agitación molecular, los choques son más intensos, y entonces más cantidad de moléculas consiguen vencer la energía de activación y pasar a producto. Ya vimos la dependencia de la constante con la temperatura en la ecuación de Arrhenius, y la respuesta a la pregunta que se nos hace es que tanto la velocidad como la constante disminuyen cuanto menor es la temperatura, ya que se producen menos choques eficaces y menos moléculas consiguen pasar a productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!